volver a darle acá, ahí te aparece, volví a darle como si fuera correcto, ahora sí, ahora sí, y me aparece el mensaje de que empezó la grabación te voy a enviar el video por el chat, te voy a enviar el video de la primera parte pues para saber si me grabó o no me grabó porfa Jaime para que me lo revisen Jaime, ¿me oyes? Jaime ok, bueno, mientras que me contesta Jaime, seguimos chicos ¿alguien más tenía alguna otra pregunta? ¿hasta el momento vamos bien chicos? sí señora listo, entonces cuando estamos, ya les hablé o ya les despejé como tal el panorama y les dije de saneamiento, ahora le vamos a agregar el esposo y el hijo como tal al saneamiento que sería saneamiento ambiental ¿listo? entonces para recordarles y hacer la retroalimentación pues después de la intervención del señor director es saneamiento, acuérdense que son las entradas y como tal las salidas de los servicios como tal potables para el mínimo convivencia de todos los seres humanos ¿listo? ahora vamos a mirar como él con su esposo o sea, el saneamiento ambiental básico es el que nos está brindando el servicio que actualmente vemos todos dice, el saneamiento básico es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública vuelvo y se lo reitero el estado como tal a todo habitante de cualquier parte del país debe garantizar que sí tenga un servicio de acueducto como tal porque eso es un servicio de salud pública ustedes van a ser parte de ese sector que hacen hacer cumplir esa salud pública para todos los habitantes como tal ¿listo? que tiene por objetivo alcanzar niveles crecientes de salud, unidad ambiental es decir, que con nosotros con eso se haga cumplir que el hecho de que nos llegue un agua potable de que nos llegue un servicio generado en bienestar de nosotros mismos no genere un impacto negativo o destructivo a nuestro entorno ambiental por eso cuando extraemos cosas de la naturaleza sin las condiciones adecuadas lo que estamos es destruyendo como tal un recurso natural en pro de nuestro propio bienestar ¿listo? sanitario de agua potable las aguas residuales y excretas ¿alguien sabe o se puede familiariza con el término excretas? ¿sí o...? no ¿no? ok decirlo como jovelmente o fogosamente es todas las extracciones que generan las pilas de los baños de nuestras casas nuestras oficinas nuestros locales ¿listo? ¿me voy a entender ahora sí? sí señora ok y los residuos sólidos es todo lo que yo les decía en un momento cuando les colocaba les colocaba el ejemplo del salón de belleza en el salón de belleza utilizan tintes que es un químico utilizan champús que sustancia que el champú como tal es una sustancia química también porque tiene componentes de alto índice de contaminación y automáticamente pues generan todo lo que es el desagüe todo lo que es la parte de 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 instrumentos todo eso va generando sustancias que generan espumas que son las que generan los agentes bacteriales y un comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud previene la contaminación ahí es donde entramos nosotros el acueducto como tal puede generar un servicio público de agua potable es decir hay ciudades como Bogotá que la gente como tal no hierve el agua no la pone hervir no sino la utiliza directamente como tal de sus llaves ¿por qué sucede eso? porque el índice es mayor de probabilidad de que sea sea filtrada sea tratada como tal el agua cosa que no contamos lamentablemente acá en Cúcuta tú utilizas un agua tú abres tu llave normal y te puede salir con tierra te puede salir amarilla te puede salir ácida que es un agua un agua ácida un agua bueno cuando es agua turbia es la que está automáticamente cambia de color eso es muy fácil de identificarlo cuando estamos hablando agua con tierra es porque está generando alguna alteración como tal del producto no necesariamente es que el agua esté contaminada es que está generando como tal el arrastre de agentes externos es decir cuando llueve muy fuerte ustedes saben que el alcantarillado como tal de Cúcuta no es muy bueno entonces ¿qué pasa? se generan taponamientos en diferentes zonas y no la fuerza como tal del conducto para hacer su filtración y purificación del agua no es es muchísimo menor de lo que normalmente necesitaríamos para poder llegar a ese punto de poder consumir el agua directamente de las llaves y en su defecto un agua purificada o tratada es aquella que es totalmente transparente totalmente cristalina que usted prácticamente no pueda ver puede ver lo que está detrás de eso sin necesidad de ninguna alteración esta agua obviamente acá en Cúcuta no se presenta o sea nosotros la purificación alcanza casi un 80% siempre hay una gran diferencia para ser 100% purificada pero si es es un grado de purificación de consumo para el ser humano ¿listo? lo que les acabo de explicar lo van a ver más fácil más fácil en este cuadro vías de transmisión de enfermedades ¿qué quiere decir? excretas poco de infección todo lo que arrojan nuestros hogares nuestras casas nuestras oficinas todo va a un mismo sitio en este mismo en este mismo sitio que es lo que el ejemplo que les he colocado desde el principio todo hace un proceso interno dentro del dentro del acueducto como tal la alteración mínima o grande que se generen en el acueducto es la que va a determinar el grado de pureza para el consumo humano como tal por eso cuando creo que era Julie si no estoy mal o Julie no sé si bueno me disculpan si dije mal el nombre cuando ella colocaba el ejemplo en el computador y ok dime antes y después de que lo haces dice profe yo lo hago después del almuerzo ok almorcé la típica me lavé las manos me la sequé muchas veces y más que todo hoy en día no es recomendable utilizar la toalla de tela como tal en el baño sino la toalla de papel que sea fácilmente desechable nosotros utilizamos la toalla una acción común que generamos agentes contaminantes es esa toalla entonces cada cuando tú cambias la toalla no es que yo la cambio cada ocho días dura un ciclo de ocho días de veinticuatro horas diaria diariamente en uso ahí sean de dos personas pero es que esas dos personas pudieron haber tenido acciones negativas por más de que tú dices acabo de lavarme las manos me la desinfecté pero sorpresa me la sequé con una toalla que tiene ocho días colgada que automáticamente tuve que días mi hijo pasó y la untó de chocolate o que días pasó y se cayó en el piso y yo no había barrido son agentes que aunque no tienen la mayor importancia si tienen gran impacto en cada una de las acciones que generamos diariamente entonces miren cómo se puede transmitir automáticamente de pronto nos llegan las infecciones por el agua el agua es primordial para todos nosotros para vivir para hidratarnos para bañarnos para cocinar para lavar nuestras pertenencias para 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 hacer remedios ¿cierto? ¿y cuál sería nuestro mayor agente de contagio? las manos ahora no solamente eso cuando estamos trabajando en agentes externos también tenemos que mirar lo que son los insectos ¿qué pasa con eso? son agentes aunque digan ojo aunque digan que porque una de las cosas que dicen los ambientalistas es que ellos son así como son propagadores de bacterias también son propagados en el sector ellos nos ayudan a que digamos a evitar ciertas bacterias como que se pueden generar en otros en otros aspectos pero yo tengo una pila la pila es la pileta el tanque a la interperie en posada más de cierto tiempo hablando así más o menos 3 de 3 horas ya con eso ya automáticamente estamos generando un incubador de bacterias si quieren hagan la prueba dejen una tacita transparente que puedan fácilmente aceptar con más de 3 más de 3 horas ahí a la interperie le va a generar tierra la tierra trae bacterias va a estar encima de los mosquitos le puede caer agua lluvia le puede caer hojas cada uno de esos agentes externos que le está cayendo el agua está aumentando el grado de infección que pueda llegar a nosotros ¿listo? recomendación como tal muy sencilla pues depende pues del tanque yo lo hago o aprendí a hacerlo más que todo en este momento en esta pandemia es dejar desocupada la pileta o sea aprendí como educarme a eso uno tiene la costumbre que el lavadero no llenémoslo porque ni se va el agua y el tanque puede durar hasta 15 un día un mes completo aprendí a llenarlo lo que lo voy a usar diariamente si sé que hoy es día de aseo automáticamente lo lleno full y sé que eso es lo que voy a usar en el día si veo que me está quedando trato de reutilizar esa agua otra cosa que nos tenemos que educar es aprender a reutilizar el agua es más fácil cuando identificamos los beneficios de la reutilización del agua hasta cierto punto que eso lo vamos a ver en el programa de limpieza que cuando lo que hacemos es desechamos agua y utilizamos más agua desechamos agua y utilizamos agua son más los beneficios que ganamos a los beneficios que van a estar en contra número uno vamos a disminuir como tal el consumo que ustedes saben que se genera en donde o se refleja en donde en el recibo y más de hoy en día que ni con pandemia nos bajaron más bien nos están aumentando el valor por centímetro público entonces hay que trabajar ese agua dos cuando empezamos cuando aprendemos a reutilizar como tal nuestra 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 agua y yo sé que la pileta puedo reutilizar el agua para las matas para lavar y que el agua de jabón que sobró lo puedo reutilizar para para remojar otra cosa para el agua para los pisos para los traperos estamos generando un solo agente contaminante desechable de fácil desinfección a generar tres y cuatro y cinco con cuatro y cinco acciones que hagamos diariamente ¿listo? y miren que automáticamente en el suelo por ejemplo una de las de las culturas que tenemos todos es de que pues en casa uno vive descalzo ¿cierto? y donde uno llegó y sentó en el piso en la silla digamos le picó la rodilla y se rascó y automáticamente o el pie y automáticamente no se desinfectó no se lavó las manos y así mismo me fui yo que me dio hambre te saqué una manzana a la nevera o sea esas pequeñas acciones a las cuales no les damos valores estamos generando un nuevo huésped ese nuevo huésped es el nuevo agente bacteriano como tal que nos puede llegar que es lo que está pasando en este momento ahí sí recalco como tal realmente créanme en el buen sentido de la palabra no me estoy creyendo inmune y gloria a Dios hasta el momento pues vamos bien en toda mi familia y a título personal pero ni siquiera el virus como tal es el que está matando es la falta de conciencia y cultura en cada uno de nosotros lo que está generando que se propague tan rápidamente y el debilitamiento como tal porque es que no todo lo que no hemos querido entender es que no todos los organismos como tal son iguales todos los sistemas inmunes son totalmente diferentes tú puedes tomarte un litro de agua del río y a ti no te puede pasar nada yo me tomo dos cucharadas y me puede llevar a la muerte y un río donde pasan piedras pasan desechos la gente hace 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 defecaciones la gente arroja basura la gente arroja arroja a este desechos de combustible y automáticamente son el sistema de cada quien lo que pueda impactar como tal ¿listo? vamos bien chicos preguntas hasta acá algún ejemplo que quieran dar alguien que participe porque pues como que la profe siente como muy sola ¿cómo les ha parecido la clase? a ver ¿aburrida? ¿muy aburrida? o si les gusta? a mí sí me gusta ¿quién dijo? bien punto para eso así me gusta super chévere me alegra me alegra me alegra y eso que no entra en materia yo soy más payasa pero es que el tema es muy serio bueno ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? un ejemplo a ver pregúntenme algo profe cuando yo hago tal cosa pregúntenme algo hasta aquí a ver si me han entendido algo que ustedes vean común porque por ahí va el trabajo algo que ustedes vean común en su casa en su en su ay en su sector porque no en su oficina no sé pregunten pregunten los escucho no todos a la vez no todos a la vez ya uno ya uno déjenle y eso y eso que no me tienen al frente que tal que me tuvieran al frente me salen corriendo dios sí créanme que la típica cuando uno llega se sienta en el rincón del salón como por los más canzones y la profesora adelante así estarían ustedes terrible bueno a ver cuéntenme verdad colóquenme un ejemplo pregúntenme algo pues para para socializar si realmente está siendo como entendido el tema de pronto al principio les parece tedioso pues por lo típico porque es teórico también por el medio que no podemos como manejar otras cosas pero bueno vamos a tratar como de ya ir avanzando y vamos a trabajar digamos una persona más práctica pero quiero que me coloquen un ejemplo porque sí quiero que quede como claro eso si me entienden o sea perdón lo planteé bien lo planteé mal si me hago entender cuando digo qué saneamiento solito y cuando viene acompañado con apellido con marido y con hijo a bordo saneamiento ambiental básico si me hago entender los dos programas totalmente diferentes uy sonó la policía la alarma por allá qué susto bueno a ver vamos a ver aquí en corcho porque están muy calladitos y no sé si es que ay otra vez se me va a cortar ya quedan 10 minutos Dios mío eso es lo malo se corta muy rápido a ver antes de que se corte a quién a quién a quién a quién Judy ya participó a ver Michelle de pronto Michelle está por ahí Michelle Ramírez o Moisés que tiene una cara muy serio en la foto si me escuchan ellos no pasó así la bola del desierto se escucha así el silencio un minuto de silencio pero no presentes los ausentes creo que los corché creo que los corché de que no están están conectados más no están a ver la tocaya mía Sandra por ahí está Angie Ariza no ninguno terrible 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 es en serio están todos conectados pero no o sea con cuánto estoy presente en la clase entonces Laura está sí Laura ya participó ¿cierto? señora aquí estoy ok Didi Didi Soto no es que no me responden y no Laura nada más bueno alguien que quiera participar entonces de las que sí están aquí estoy aquí estoy es que no prendí al micrófono ah ok Didi cuéntame ¿cómo te has sentido hasta ahora? ¿sí me he hecho entender? ¿sí se ha sido claro? sí profe o sea es que yo me metí casi a lo último porque no no era capaz de conectar el sonido ok ok ahorita que mire bien el video las grabaciones listo dale gracias por la por la sinceridad igual Didi una una acción te la cambio no te preocupes que no lo hiciste desde el principio pero te la cambio así una acción que tú hagas o que tú veas o observes de pronto en tu entorno diario que tú digas esto puede ser que se puede convertir en un agente bacteriano externo ¿qué crees tú que puede hacer? estamos hablando de saneamiento te aclaro básicamente saneamiento cuando hablamos solamente de saneamiento es cuando decimos agua potable es decir que por salud pública o por derecho tenemos valga la redundancia derecho a acceder a ese servicio público que es el agua potable pero cuando hablamos de saneamiento ambiental básico es cuando estamos generando el conducto por el cual con acciones coherentes recibimos eso de forma adecuada para el consumo humano ¿listo? entonces uno el saneamiento nos ofrece el servicio pero el saneamiento ambiental básico es el que cumple las condiciones para que llegue el servicio en un alto de consumo humano es una acción que tú veas que digas uy profe entonces en tal lado hacen tal cosa bien o hacen tal cosa mal que creas tú que sea de pronto una acción ay profe me corchó después me corchó ¿tú qué haces normalmente Didi? o sea no es por chismos sino como para ver si después te ayudo con una acción normalmente eres ama de casa independiente trabajas independiente 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 en ventas algo así sí ok el tipo de ventas es confección calzado calzado accesorios calzado ok listo listo también por ejemplo el caso el caso de Didi el caso de Didi es el siguiente ¿a cuántos agentes externos puede estar expuesto a la manipulación como tal de los productos porque supongo yo que ella los 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 recibe ella deja el producto como tal terminado o sea ya el calzado como tal y es lo que ella vende ¿cierto Didi? ¿me corriges por favor? sí señora o tú intervienes en la fabricación del calzado no no yo hago el encargo y me llega el pedido ok perfecto entonces miren 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 todo lo que lo que ella está expuesta como tal con solo recibir como tal recibir la mercancía y socializar o comercializar esa misma mercancía ella está expuesta a los agentes como tal de los fabricantes es decir al que al que hace al que hace el corte al que hace el montaje al que hace la guardición al que genera la parte de soleteado al que genera la parte de de empaque y embalaje a los agentes a los agentes externos de la comercialización de logística es decir al envía a hacer de entrega por donde ella reciba como tal o en su defecto el simple domiciliario ustedes creen que un domiciliario entre servicios diariamente desinfecta la parte del cajón no más piensen está expuesta como tal a los agentes propios es decir estoy por ejemplo cocinando que se me hace fácil me lavé la mercancía me lavé las manos me lavé las manos con lo primero que encontré me sé qué fue lo primero que encontré mi ropa que es ya la ropa que estamos utilizando son los primeros agentes porque somos imanes que atraemos fácilmente llámese el polvillo llámese llámese la tierra llámese el contacto físico cuando pasamos y nos estrellamos con alguien el solo hecho de haber rosado con una persona la transpiración de ella con la transpiración de nosotros es totalmente diferente y puede generar una reacción algo muy común es cuando no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasa muy seguido cuando yo me acerco a alguien y o le voy a dar la mano bueno o cuando se le podía dar la mano o tocar y decir uy me pasó corriente eso a eso es lo que yo me estoy generando a eso es lo que me estoy refiriendo a esas reacciones que generan choque es decir que los dos sistemas inmunológicos se están encontrando de forma diferente una de ellas es más fuerte que la otra ¿listo? entonces tomé tomé el producto lo revisé que viniera como es y empecé a despachar le estoy agregando a los agentes que yo tenía en mi entorno sumado a los agentes que tenía que tenían del entorno como tal y automática automática que ya traía el producto y lo estoy distribuyendo es decir me estoy convirtiendo en una cadena de agentes de contaminación ¿si me hago entender? ¿si ven como con las acciones fáciles como tal? entonces por ejemplo ¿cuál sería una educación fácil? que llegó una algunos algunos si los hacen y más que todo hoy en día algunos si los hacen educarnos que es utilizar guantes cuando voy a recibir a alguien sin importar yo particularmente sé que es un trabajo sé que es un trabajo sé que están están saliendo a exponerse porque están exponiendo pero yo particularmente no soy partidaria de estar pidiendo domicilio o sea nada cero o sea acá ¿por qué? por lo que les acabo de explicar o sea más de nada sirve que yo acá me cuide cumple los protocolos que si yo voy a salir y llego que los zapatos desinfección que la ropa aparte que me baño que no sé qué más que no sé cuánto cuando yo automáticamente fácilmente llegué le abrí el domicilio le recibí chao gracias y así mismo abrí de nada porque estoy diciendo venga agentes contaminantes venga todo lo que tenga contaminación y trabaje esté o no esté actualmente el virus porque es que ahí es donde va y se lo dije hace un momento sin llegar a creerme inmune no es como tal el virus es donde le permitimos que se llegue a desarrollar ¿listo? es donde le hacemos cama como dicen por ahí entonces si yo llegué y traje algo infectado infectado o no desinfecté de forma adecuada algo cuando digo de forma adecuada es no llenarlo de alcohol y me comí una pasta llena de alcohol no porque eso es lo que vamos a ver eso es la limpieza y desinfección cuando aprendemos cada una de las superficies cómo se debe desinfectar los pisos cómo manejarlos cómo trabajarlos las ventanas las sillas los muebles los instrumentos de trabajo como computador celular algo tan simple y indispensable para hoy en día nosotros que es el celular yo el celular cuántas veces lo desinfecto llegué y lo dejé y volví y me estaba aquí rascando y lo toqué y lo toqué ya se lo estoy infectando porque el solo hecho que yo tenga expuesta mi cabello y más en mi caso que ustedes pueden ver soy de cabello ondulado fácilmente puedo atraer cualquier agente bacteriano cuando digo agente bacteriano quiere decir no la persona no puede salir yo tampoco puedo salir entonces ya todo Dios mío hagámonos un globo como estilo supersónico así como la aérea de los supersónicos ¿se acuerdan? ¿alguien vio alguna vez la aérea supersónicos? entonces automáticamente no no es vivir en un globo chicos me está diciendo que me quedan 30 segundos desde esta sesión vuelve y juega por favor nos desconectamos y ya nuevamente volvemos a conectarnos para que no sea cortado y yo pueda alcanzar a grabar el video ¿vale? ¿me escuchan? por favor ¿me confirman? entonces ok profesora si se rechaza el link nuevamente se los envío por el grupo para que estén pendientes ¿listo? ya me quedan 3 segundos se va a desconectar ya lo estoy pausando listo ok chicos retomamos todos me escuchan ¿cierto? sí yo sí le escucho profe listo perfecto bueno entonces retroalimentando rápidamente lo que les decía un momento en este cuadro que les estoy compartiendo y ya ustedes lo pueden ver las S son las excretes normalmente pues entran a canales de acequias alcantarillado y el celo nosotros como gestores profe nosotros como gestores de seguridad de salud en el trabajo ¿qué tenemos que ver? o hasta dónde tenemos que llegar nosotros realmente si alcanzan a seguir el pulsor me corcharon en una clase alguien tiene por ahí el micrófono prendido ay qué pena me ha quedado prendido y la vieja mira listo ya ok bueno a todos nos pasa entonces aquí automáticamente cuando nosotros somos gestores de la salud tenemos que saber obviamente cuál es nuestro suelo el que estamos pisando y cuál es el tipo de alcantarillado el cual interviene en esa zona a la cual vamos vamos a intervenir nosotros como gestores de la salud para que lo tengan presente entonces letrinas es todo lo que tenga que ver lo que tenga que ver con el conducto del agua como tal y lo que es el aire libre que son todos los agentes que yo les estaba comentando con el caso de los domiciliarios en el buen sentido y sin ofender a nadie ni tampoco heridos susceptibilidades pero ellos se han expuesto diariamente todo un día a los cambios bruscos como tal ecológicos al cual está expuesto nuestra ciudad sumado a que en diferentes zonas y son los diferentes productos que llevan y traen todos esos se pueden convertir en agentes contaminantes y todo lo que es la parte del agua subterránea abastecimientos todo lo que es el terreno de cultivos por ejemplo hoy en día bueno que siempre pero hoy en día se ha hecho muy común que la gente tenga huertas en sus casas hay que ver el tipo de terreno que está trabajando para esas huertas porque no es solamente hasta para eso si yo la voy a tener la típica que del cilantro que del perejil debo tener obviamente la superficie donde me permita incorporar las diferentes tierras o tipos de suelos que me vayan a generar algo beneficioso y no contaminante es decir yo dejar un cultivo vayámonos a la época de colegio cuando nos colocaban el famoso cultivo del frijol en el momento servía y si le salió una radicita y no sé qué y haga la descripción y para y contar pero si da déjelo por ahí ese algodón como tal se puede convertir en un agente como tal contaminante entonces ojo con esas partecitas vamos a iniciar rápidamente la parte tediosa que es como lo de las leyes y constituciones la GRID que es la agremiación internacional de residuos sólidos va dirigida a responder a la problemática de residuos mediante soluciones viables y sostenibles así como también por medio de la adopción de tecnologías apropiadas ojo con lo que estamos con lo que estamos leyendo espérenme acá tengo más gente para emitir ok entonces cuando estamos hablando de la participación de las comunidades en todos los aspectos del manejo de los residuos y en el cuidado responsable del ambiente el solo hecho de que yo baje de que yo en la calle consuma algo y estar estar arrojándolo la basura la basura a la calle ya me estoy convirtiendo en un agente contaminante el solo hecho de que de que ya haya gente que está consumiendo en la en la que consume en la en las que consume en las calles y arrojan automáticamente los mismos los mismos los mismos desechos esos desechos por ejemplo el paquete que agente contaminante puede traer un paquete por ejemplo un paquete de papas chicos alguien que me diga que agente puede ser un agente contaminante un paquete de papas porque creen que puede ser un agente contaminante a ver quien quiere participar bueno por lo que se atrena uy ya ya me hablan de a dos vamos mejorando vamos mejorando ya saben que quieren participar ya vamos mejorando cuéntenme cuéntenme cuál de las dos iba a hablar porque el paquete de papas no es biodegradable número uno factor principal no es biodegradable pero hay algo más que pasa no es que no sea biodegradable lo que pasa es que es que el paquete como tal demora más su desecho como demora más en su descomposición general porque tiende a desecharse sí pero no del todo pero hay algo más importante cuál más profe por lo que el paquete creo que está porque un ejemplo que lo sacan de la empresa que está realizada se va utilizando por varias manos y no se sabe si las las personas que lo tomen están se laven las manos o algo así por eso genera más bacterias cada vez que se vaya trasladando a las tiendas a los supermercados y todo eso por ahí va la causa por la participación número uno por lo que dijo la compañera el paquete como tal no es biodegradable sino no es que no sea biodegradable se toma como no biodegradable pero si llega a un grado de descomposición sino que es más demorado es por ende el grado de contaminación durante todo ese tiempo es mayor a nuestro estorno número dos por la cadena de manipulación hasta que llegue a su consumidor final que es lo que dijo la compañera siguiente que es la persona que la empresa que lo fabrica la persona que manipula las máquinas que lo fabrica las empresas transportadoras las empresas distribuidoras y por último el que lo organiza o lo ubica en los estándares donde llega el consumidor final miren toda esa cadena y vayan sumando todos los agentes contaminantes que pueden presentarse ahí pero hay algo más el solo hecho de que yo llegué y cogí un paquete lo utilicé y qué pasa muchas veces nosotros empezamos a ir comiendo y comiendo y consumiendo como tal el producto y no se han dado cuenta que esos paquetes a veces sueltan como como su color como su como la tinta como si se le estuviera deshaciendo en las manos no les ha pasado ese es el mayor grado de peligro que nos podemos tener con un paquete porque eso eso es químico y ese químico es nocivo para el ser humano entonces el solo hecho de que yo cogí un paquete y como que me quedé como con la tinta que lo vi que estaba como uno dice uy estaba como que recién recién este hecho el paquete porque se me está como deshaciendo o por el contrario tenía mucho tiempo en el stand y para eso fuimos nosotros nos ganamos el baloto y cogimos ese paquete que estaba hace mucho tiempo ahí lo destapamos y esa sensación empieza el tacto que comí me consumí el paquete y me rasqué acá que me toqué la pierna que me toqué no sé qué que toqué la superficie así tú digas no es que yo me he hecho nada de alcohol el alcohol ese es un defensor primordial pero no viene al 100% desinfecta más no cura ni previene entonces a eso es lo que vamos cuando estamos trabajando todo lo que es la parte de sanidad ambiental ¿cuáles son los tres puntos principales de ellos por constitución minimizar el impacto ambiental negativo que causan los residuos ahí lo vemos que siempre los tres cajones gris, azul o verde en algunos es rojo cuando ya es de alto grado crecimiento de capital humano y económico de las comunidades lo que estábamos hablando lamentablemente de las invasiones que aquí en la ciudad se está presentando mucho ya creemos que cualquier terreno es saludable vemos un terreno un terreno abandonado o está lleno de basura a la interperie que todo eso genera una incubación como tal de plagas o en su efecto lo habitamos no siendo apto para el hábitat el hábitat humano y por último el incremento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas esto como tal es lo que nos dicta el decreto lo que nos dicta la ley pero ¿en qué nos afecta? el solo hecho que genera cuando hacemos la generación de contaminación o la generación más de contaminación hablemos de un consumo todos somos alto consumo el solo hecho de que preparemos nuestros alimentos en nuestras casas para preparar por ejemplo un jugo y si el jugo trae una fruta que traiga cáscara el desecho como tal de esa cáscara si no se hace de forma adecuada en vez de ser beneficiosa puede ser contraproducente para nosotros mismos porque no tenemos la cultura que todos los días sacamos la basura si no sabemos que hay un horario supongamos lunes, miércoles y viernes entonces los lunes y los miércoles y los viernes hasta los días que yo saco la basura y el resto del tiempo él permanece en el patio en la cocina y uno dice pero porque hay moscas pero porque hay tanto zancudo pero ese olor a qué es es porque está generando un un este un proceso de descomposición que se vuelve tóxico para nosotros ustedes sabían que una un empaque o una o cierta cantidad de desechos como tal acumulados en una de no forma adecuada puede generar un 35% de intoxicación para nosotros mismos fácilmente por inhalación de todos esos olores y una persona que sufra de la parte respiratoria con isotubo y me voy haciendo entender entonces cuando hacemos la generación de ese alto consumo debemos aprender a hacer una separación que es lo de reciclaje que es por ejemplo cuántas personas ñoñas así como la profesora consumió una botella y le hizo su respectivo enjuague antes de echarlo a la basura a ver cuántos dijo yo yo soy la única ñoña entonces el solo hecho que las botellas no importa que sean de vidrio no importa que sean que sean de plástico deben tener su limpieza y su desinfección ya los estoy entrando en la primera parte del plan de saneamiento cuando ustedes vayan a llegar a una oficina de abogados a una sala de belleza a una empresa revisen no no es la palabra diagnostiquen el tipo de área que manejan y ese tipo de área qué procesos y procedimientos se llevan a cabo ahí entonces si yo les digo en una en la en la cocina de ustedes que es lo primero que tienen que mirar acuérdense cuál es la cuál es la zona de evacuación y de entrada si es la misma que todos como todos que es la misma dónde está ubicada la 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 parte de contaminación un error que cometemos nosotros es que donde cocinamos prácticamente donde cocinamos la nevera no la basura ustedes sabían que aunque no lo crean esos olores generan esa contaminación ambiental que pueden alterar nuestros alimentos sanos pueden llegar recién llegados de la tienda del supermercado de donde de la plaza de donde ponga una manzana ponga un banano al lado de los olores que generan la descomposición prematura de los desechos que estamos generando en nuestra casa automáticamente ya se daña el 100% de descomposición el tipo de almacenamiento la presentación de los mismos por ejemplo cuando hacemos ahí todavía me estoy educando pero por ejemplo la costumbre que tenemos o la cultura que tenemos es que las famosas bolsas negras o la bolsa que traímos de la tienda y basura y basura y echemos si no aprendemos a nosotros esa como tal esa bolsa va generando esos líquidos tóxicos del paquete de papas de la gaseosa que consumimos del paquete del pan del banano que le di a mi hijo de la papa que todos esos alimentos van generando en su descomposición líquidos esos líquidos se vuelven tóxicos y cuando llegamos ya creemos ay se llevaron la basura que emoción ya nos desinfectaron no se quitaron el primer agente contaminante pero los secundarios quedaron ahí que son esos líquidos que quedan en la calle esos líquidos que automáticamente al pasar nosotros el solo hecho que pasa por ahí ya estamos inhalando cuando percibimos perdón esos malos olores ya nuestro organismo nos está dando una alerta hay un agente contaminante y no estamos aptos para eso hay personas que el solo hecho pasan por una parte donde el olor es muy fuerte les da hasta ganas de vomitar ¿qué creen ustedes que sucede ahí? el mismo sistema inmunológico de la persona el mismo lo mismo le está diciendo no es apto es como cuando por ejemplo tú entras a una oficina y ves que el aire está pero que parece un témpano de hielo ¿qué quiere decir? que la potencialidad como tal de esa de esa ventilación no es la adecuada para un área tan reducida ¿listo? no es que me gusta que esté bien frío no sé qué ¿listo? ¿te gusta que esté muy frío? sencillo colócala cuando no haya nadie o media hora antes de iniciar ingresar a esa zona colócalo en el más frío lo dejas de 15 a 24 minutos que es lo ideal es el ciclo como tal de nivelación de temperatura y lo bajas a una temperatura adecuada humana y le colocas un ventilador hacia el techo son pequeñas acciones que están generando que todos vamos a cubrir porque imagínense en un espacio de 2x2 que trabajen 5 personas y en la de 2x2 donde cada persona mínimo tiene que tener de espacio de trabajo lo que le alcance sus brazos en un giro de 360 grados ¿listo? por ejemplo imaginariamente el que lo quiera hacer bienvenido y quiera prender la cámara bienvenido levántense donde estén en el sillón en la cama en el trabajo abran los brazos y denle una vuelta ese espacio es el espacio mínimo requerido para el desarrollo adecuado de una función o actividad que tú vayas a realizar tú ahora suma en una persona ¿por qué están diciendo por qué están diciendo esta por qué nos diciendo no por qué nos recalcan el distanciamiento por lo mismo porque una persona como tal debe tener su espacio mínimo por ejemplo si yo quisiera hacer una representación en este momento no podría porque tengo mi brazo izquierdo de donde yo estoy perfectamente estirado pero al lado derecho me limita una pared entonces si yo tendría que hacer una adecuación por ejemplo de de ayuda de se me escapa ahorita que le digo chicos vamos a hacer una pausa activa ya me tomo la palabra vamos a estirar bueno estiren ustedes que pueden si me hago entender estoy generando un agente contaminante físico para mi bienestar laboral si me hago entender entonces a eso a eso es lo que voy entonces tenemos que trabajar tenemos que trabajar ser volvernos observadores permanentes algo que cometemos también es de que nosotros no logramos por decir algo que no sabemos no sino no logramos aprovechar la distribución como tal de las áreas entonces por ejemplo en un cuarto tenemos el cuarto perdón tenemos la cama tenemos el televisor el computador la ropa de la semana pasada la ropa que tengo que lavar la ropa que está limpia y el bar todo tu encima no es que no tenga donde más colocarlo no es eso es que nos aprovechamos como tal la distribución entonces al momento de nosotros desplazarnos estamos generando obstrucción como tal es lo mismo que pasa con el acueducto cuando arrojamos y arrojamos y arrojamos y arrojamos constantemente basuras estamos diciéndole al acueducto no me interesa que usted trabaje mal mire a ver cómo se defiende entonces tampoco me venga a exigir que yo con lo que pueda la fuerza que tiene yo le pueda como tal extraer un buen un buen líquido para que usted pueda pueda alimentarse claro está ahí chicos cuál es el balance normativo la constitución política de colombia tiene el artículo 8 79 80 81 donde dice que toda organización proteger deberá proteger el medio ambiente proponer que los trabajadores protejan los recursos naturales es decir en cumplimiento de sus funciones por las cuales son contratadas no vayan en contra del medio ambiente casos muy difíciles de calzado y marocinería en el que para los que no tienen conocimiento obviamente en la fabricación de calzado y marocinería se manejan pegantes se manejan disoluciones perdón y disoluciones que son los que permiten el acabado como tal las soluciones son el pegante o los pegantes las agentes pegados todo lo que tengan que ver y en el caso de la solución son las sustancias que se utilizan para la parte de limpieza y acabado llámese pintura llámese este este tiner o aceites como tal que en algunos casos se necesitan se necesitan para manejar entonces la idea es que ellos tengan un adecuado por ejemplo algo primor algo que uno llega de primera impacto a corregir es que está la persona el guardecedor que se llama ese cargo el guardecedor con su ayudante y el ayudante maneja aplica lo que es toda la parte de pegante y tiene todo un día al lado un pote de pegante inhalándolo todo el día todo el día con el tiempo su mismo organismo va a presentar problemas sin el adecuado pues hoy en día me imagino que los que estarán trabajando tienen que haber adaptado las condiciones pero nunca trabaja nunca pues la idea lo normal es que nunca trabajan como tal ese protocolo que nos dice el artículo 8 que la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación en un caso muy puntual es lo que estábamos hablando lo que siempre hemos escuchado de la explotación de Sartumbán que quieren acá pues hacerlo fuera de lo legal cuando hay muchos recursos naturales que son intocables entonces todo eso creemos que es lo mismo que pasa acá en la ciudad lamentablemente creemos que ya en cualquier terreno sin mirar las condiciones como tal terreno puede ser vivible se puede filtrar como tal un conducto de agua o en su defecto un recargo de energía ahí estamos lo que estamos haciendo es ir en contra de lo que realmente legalmente se podría hacer el artículo 79 todas las personas todas las personas tienen derecho a gozar un ambiente sano la ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones lo ideal es que cada sector que corresponda a una comuna tenga su comité como tal y ahí es donde entran ustedes ahí es donde entran ustedes o sea donde yo me puedo probar se acuerdan de la reflexión cuando yo misma me autocorrijo para poder aplicar es cuando yo misma desde mi profesión desde mi con pequeñas acciones puedo ir aportando cambios significativos que vayan sumando para el medio ambiente desde que yo empiece con la cuadra si yo digo en mi casa hago esto en mi casa con que usted haga un cambio con que usted haga un cambio ya usted está aportando y ya usted está aprendiendo a autocorregirse pero muchas veces muchas veces lo que hacemos es que de puertas para afuera corregimos y criticamos todas pero de puertas para adentro comito todos los errores posibles habidos y por haber entonces es muy irónico cuando nosotros la misma ley nos dice ojo ustedes son agentes de seguridad y salud en el trabajo aplique las acciones que usted va a llegar a corregir y a implementar correctivos que usted pueda llegar fácilmente no necesariamente y uno se lo doy más como consejo profesional porque me ha pasado no una ni dos sino casi a diario es cuando le dicen a usted no es que ingeniera es que usted todo lo que exige no es que eso es mucha plata no o sea traten no disfrazar no es la palabra pero traten digamos de transmitirle los cambios que deben hacer ellos dentro de sus áreas pero de forma que sea alcanzable a sus recursos o sea no lleguen como la imponencia mire es que yo tengo la licencia vale tanto y me paga y tengo que cambiar quitar correr pintar no o sea vayanle haciendo cambios rotativos que puedan generar el buen bienestar común para todos y que se puedan ver cambios significativos con pequeñas acciones ¿listo? ¿cuál es la normativa? entonces la normatividad es la constitución política que es la que nos rige a todos ¿cuál es la ley? fue la ley 99 de diciembre 22 del 93 donde fue por primera vez fue creado el ministerio del medio ambiente ¿fue tal fue tal el desorden o fue tal el digamos el impacto que estaba generando la destrucción que actualmente todavía tenemos del medio ambiente que su creación fue evidente se rigió una ley perdón se creó una ley 142 del 94 donde rige el conducto regular y el conducto adornio por ejemplo otra cosa esta ley no es solamente para la prestación de servicios es decir para que nosotros como tal lleguemos que usted me tiene y es que usted me tiene no ahí también dentro de la ley por eso es que dice hay que leer qué se debe y qué no se puede usted no puede decir es que yo vivo acá y tengo cinco años viviendo acá entonces porque ya hay una una ley que me acudija que después de los cinco años continuos habitables en un mismo sector ya paso de ser invasión a que me tienen que generar una caracterización barrial eso es verídico eso es cierto eso se puede y ya ha pasado en muchos sectores de acá lo que no quiere decir es que usted tenga que generar servicios públicos con alteración de las de los conductos principales es decir robar acueducto o robar electricidad para eso hay una ley donde después de la caracterización en un periodo de tanto tiempo usted debe debe generar la solicitud de la implementación de acueducto y alcantarillado y servicio público de luz en el sector que ya fue reconocido como parte de la ciudad ¿me hago entender? ¿vamos bien chicos? está muy callado está muy callado sí profesor yo entiendo sí señora listo si tiene alguna duda o algo así bueno el decreto de delineamiento de servicios de aseo chicos mire hoy en día muchas veces no le ponemos cuidado a las personas que nos prestan ese servicio en las empresas es decir la famosa María la famosa florecita la famosa la que nos consiente la que nos lleva el pintico o sea nosotros solo vemos la cara bonita por decir algo sin importar el físico de la persona que nos llevó el pintico nos llevó el agua y para de cortar pero más sin embargo no vemos todo a lo que ellos están expuestos el solo hecho de personas ese servicio de esa agüita o ese pintico entonces es bueno reconocer nosotros como gestores de la salud y seguridad en el trabajo que nosotros somos los principales generadores de acciones correctivas pero tenemos que aprender a corregir por eso quise iniciar la clase con aprendernos a corregir cuáles son esas acciones que yo hago como profesional como persona como ser humano esposa hija madre mamá en fin que yo pueda cambiar y que va en contra de lo que yo veo aplicar en las demás empresas la cohesión política bueno en el 2000 sale una resolución de reglamento de agua potable y saneamiento básico que quiere decir eso que todo sector como tal reconocido debe tener su matriz su conducto primordial que genere de una vez del servicio de agua potable es decir que todo el agua que le llegue ya haya sido filtrada y purificada para el consumo humano la modificación de la RAS fue en el año 2001 donde hubo la evaluación y la actualización que es lo que pasa lo que pasa y ahí sin ofender a nadie me meto en punto político todos siempre escuchamos lo mismo les voy a traer acueducto les voy a traer no sé qué y les prometo y no sé qué ok ellos simplemente lo que hacen es que generan una solicitud cosa que se puede hacer desde la punta de acción comunal o como gestor de seguridad donde sigue tal sector tal sector con su identificación con tal alto grado de índice de demanda vital con características técnicas de tanto de terreno hidrosísmico de tanto se automáticamente genera se debe y se hace un requerimiento como tal no necesariamente tenemos que esperar que venga un político o un candidato a prometernos cuando ya hay una ley que nos soporta eso es la importancia de que nosotros conozcamos la ley de que nosotros podamos reconocer cuáles son esas herramientas esas soluciones que no necesariamente tiene que decir tiene que comprar tiene que hacer tiene que adquirir tiene si hay condicionamientos hay tanques que se deben generar hay cambios de llaves que se deben generar hay una redistribución como tal de las áreas que ya las vamos a ver pero eso no quiere no quiere decir de que no hayan opciones que por ley que nos puedan beneficiar también y la gestión integral en el servicio de aseo se los acabo se los acabo de explicar bueno acá no me quiero detener mucho el decreto pues igual esto les va a quedar a ustedes las diapositivas les voy a hacer llegar por el grupo para que ya pues obviamente pues ya las consulten vayan a la ley revisen pues por lo menos tengan de qué se trata cada decreto hay unos ya a partir de 2003 un segundito que otra vez se va a cortar chicos se va a volver a cortar me escuchan todos que acabo así que se va a volver a cortar listo hagamos 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 algo son yo tengo en mi reloj las 10 y 8 de la mañana vamos a hacer el pequeño receso de 10 minuticos o sea sobre las 10 y 20 nos estamos nuevamente conectando y para continuar con la última parte de la que se les parece sí señora entonces nos vamos a desconectar voy a grabar esta segunda parte voy a descargar el primero y el segundo a dejar todo listo descanso un poquito de esta y van a hacer algo chicos van a para la segunda parte van a ubicar cuatro elementos que ustedes tengan en su casa que ustedes crean que pueden hacer agentes contaminadores donde todos lo utilicen listo y vamos a hacer un taller al final ¿vale? señora ok nos vemos en 10 minuticos chicos listo ok si es que está apoyándole el internet listo chicos entonces retoma retomamos entonces ¿cuál es el primer paso? el primer paso del plan de saneamiento básico entonces limpiar y desinfectar ¿qué es limpiar? cuando eliminamos todo lo que es la parte de suciedad de una superficie ¿qué es desinfectar? cuando le aplicamos como tal algún tratamiento fisiobiológico o químico a nuestra superficie para hacer su respectiva desinfección ¿vale? ¿vamos bien chicos? entonces ¿qué procedimientos tenemos que trabajar? entonces revisar diagnosticar qué área de cómo está compuesta el área como tal de desinfección aplicar como tal el procedimiento con los implementos necesarios tener en cuenta y saber qué tipo de utensilios se irán a utilizar si el jabón es concentrado tenerlo presente que hay que disolverlo si el jabón es líquido pero es de mayor concentración también hay que disolverlo es lo ideal o lo recomendable siempre manejar guantes para que no sea directamente el tacto como tal con estos químicos no llegar a hacer el paso de restregar de una vez cuando ha sido aplicado todo desinfectante debe ser dejado o que actúe de 5 a 8 minutos sobre la superficie preferiblemente al momento de enjuagar se recomienda de extremos a centros y evacuar hacia la parte de la calle siempre limpiar ojo con eso también chicos me acabo de acordar otra de las cosas que hacemos es de que cuando lavamos nuestros porches o los garajes para que me entiendan no sacamos el agua sino que la dejamos ahí a veces muchas veces en posada ahí y eso está generando automáticamente un incubador de agente contaminante porque el agua sucia que usted botó sobre el agua limpia que está botando sobre los agentes contaminantes que pueda traer como tal la basura que trae las calles siempre que se vaya a utilizar una herramienta se debe desinfectar antes durante y después profe entonces cada ratito nos toca estar lavando la escoba es lo ideal por lo menos revisen la escoba que van a utilizar el cepillo que no tenga motos que no tenga hilos que no tenga que se yo cabellos que no tenga ningún agente externo simplemente las hebras que las mismas hebras ojo hasta muchas veces las mismas hebras se nos caen de la misma escoba o las mismas hebras y las dejamos por ahí no le ponemos como mucho cuidado esas hebras que se yo uno se le hizo fácil ay mire se le está cayendo la hebra al trapero uno que hace llegó la agarró la enrolló mire todo lo que estoy haciendo la enrolló y la arroje a la basura ya me contamina porque el suelo que estaba en el piso ya adquirió que se yo agentes aéreos agentes terrestres a los diferentes polvillos o partículas que genera el medio ambiente porque lo genera el medio ambiente genera como tal una de las de los ejemplos muy simples es cuando hacen esos ventarrones fuertes y que hay una construcción cerca y toda la tierra se nos vino a nosotros así tal cual ¿listo? los residuos deben ser removidos frecuentemente de las áreas ya se los expliqué ya les di un ejemplo de cómo lo estoy haciendo yo me ubiqué en bolsas pequeñas preferiblemente transparentes no utilizo trato de no utilizar trato de no de no utilizar las bolsas que traen colores como esas de línea verdes, azules no sino las transparentes ¿por qué? porque con el tiempo van soltando ese polvillo con las que la pintan ese polvillo es un polvillo químico y ese polvillo es contraproducente para la piel de nosotros y más en este momento que estamos expuestos fácilmente a mucho bacterial a mucho alcohol traten de ubicar traten de ubicar un alcohol no muy fuerte o un antibacterial utilicen antibacterial no muy seguido o sea traten de alternancia de limpieza particularmente cuando reempezó todo esto yo o sea no les voy a exagerar yo mínimo gastaba un pote diario no un pote semanal perdón con todos los de acá de la casa de antibacterial llegamos a un punto que nos dio dermatitis o sea yo prácticamente perdí casi un 60% de mi huella he tenido problemas para generar la parte que es por lo mismo porque mi piel no estaba no estaba expuesta entonces el uso de guantes más el antibacterial más el alcohol más las cremas que uno de mujer que se echaba todo eso hizo un cóctel de agentes externos que genera el deterioro como tal de la primera capa de la piel entonces miren la importancia como tal chicos el establecimiento debe disponer de los recipientes o sea en todas partes siempre en la casa en la oficina donde ustedes vayan que siempre sean visibles o sea hacerle prácticamente muñoño el trabajo a las personas por ejemplo en el caso de los que tenemos niños obviamente enseñarle miren la basura es allá la basura no es porque lo hay que terminó de comer está en televisión y le dimos algo de paquete se le hizo fácil meterlo en la silla donde está y qué pasó ese paquete traía borusas entonces el niño cogió el paquete y lo botó o la mamá lo cogió y lo botó pero las borusas como tal quedan ahí entonces automáticamente mirar mirar que se esté trabajando todas las acciones correctivas uy profe pero es que suena muy ñoño estar pendiente como de todo por eso te digo no todo a la vez es una acción poco a poco hasta que se vuelva una cultura ese es el fin del tecnólogo del técnico de seguridad y salud ocupacional chicos volvernos agentes de acciones correctivas pero al alcance de cualquier persona no llegar a imponer procedimientos no llegar a imponer leyes no llegar a imponer no el plan de saneamiento básico es muy flexible y es muy claro te lo dice a partir del entorno como tal por eso la importancia del reconocimiento y diagnóstico del área en el cual ustedes van a trabajar a partir de ese reconocimiento implemente acciones preventivas correctivas o en su efecto mecanismos de funcionalidad de procesos y procedimientos ante una ante una posibilidad de amenaza de un agente externo ¿listo? ¿vamos bien chicos? ahora el control integrado de plagas entonces ¿qué es una plaga chicos? todo organismo cuya actividad o su sola presencia afecta alguna medida de las personas o sus bienes o sus propiedades entonces ¿cuál sería como esa presencia? las cucarachas las hormigas las lagartijas los ratones qué sé yo todos los así no los veamos así no los veamos pero ¿qué pasa? ¿cómo los identificamos? cuando empezamos a encontrarnos ositas negras en los gabinetes en las gavetas o empezamos a sentir esa ese olor a percibir perdón ese olor que nos va indicando uy aquí como cucaracha me huele como a ratón ahí ya es una es una es una alarma de que hay algo de desinfección que hay algo que está generando un agente externo de contaminación que cualquier superficie de ese entorno puede estar en amenaza de una infección no nociva para nosotros como seres humanos ¿listo? que la infestación es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar los alimentos cuando ya nos llenamos así es sencillo se los resumo cuando ya no estoy más escondida de cucaracha estoy escondida de hormigas no sé qué hacer le he aplicado una cosa le he aplicado y el problema el problema o la dificultad de ver la solución es que creemos y con comprar llegar y me compré en la tienda el primer este mata cucarachas que encontré y eso acabé el pot y eso llené todo pero seguí usando todo sobre lo mismo que estaba no hice nada simplemente botar plata y más bien agregar otro agente cosa diferente que se hiciera limpie desinfecté ubique ubicar es mirar por dónde por dónde dónde está retiré lo que podía hacer un agente contaminante ahí sí apliqué desinfecto lo dejé actuar y nuevamente utilicé esa zona porque esa es otra cosa llegamos y aplicamos el mata cucarachas y volvimos y metimos los platos o los vasos o los alimentos entonces tener rutina chicos eso es lo que nosotros tenemos que convertirnos en inculcar en aquellas personas que lleguemos a capacitar porque ustedes quedan con la capacidad y quedan con la habilidad y destreza de llegar a inculcar esto no es una biblia de que solamente el que tenga el título esto es general cultura que con pequeñas acciones podamos nosotros llegar a encontrar un entorno de mejora ¿listo? se me perdieron se me durmieron los aburrí cuéntenmelo todo digan presentes por lo menos el objetivo del control integrado de plagas es evitar el ingreso de infecciones de roedores moscas insectos perdón atrópodos cucarachas aves o gorgogos los gorgogos aquí estamos ah bueno así me gusta estamos pilos entonces ojo con esto que esto es lo que son los insectos los que son las cucarachas los que son por ejemplo en el caso muy puntual conocí un caso de una persona que por una patica una patica de una cucaracha estuvo muy bueno no recuerdo ahorita el nombre la enfermedad que le dio porque eso es una enfermedad pero es algo que se brota todo el cuerpo todo el cuerpo mire ustedes vieron bueno me imagino han visto o han escuchado de los cuatro fantásticos creo que es que dice los cuatro fantásticos creo que es bueno el señor piedra el que se transforma así se vuelve la piel así se vuelve la piel por una patica de cucaracha eso tiene un nombre lo que pasa es que en ese momento se me escapa el nombre epidemiológico y el nombre científico pero es por eso porque él estaba en un momento de sistema hemológico muy bajo presentaba otros síntomas y automáticamente todo internamente le perjudicó y después de ciertas de muchas pero muchas pruebas vieron de que la famosa patica de cucaracha que tenía era estaba lo que le generó esa enfermedad y estuvo muy delicado de salud entonces miren que a veces hay una cucaracha la recogí ya pero no desinfecté el área lo mismo porque tú al matar la cucaracha que lo que haces para matar la cucaracha es triparla entonces automáticamente destruyes el insecto pero ahí queda como tal entonces ojo con eso prevención evitar la acumulación de basuras que ahora hemos hablado alrededor adecuados y sin pastos altos y sin acumulación de objetos de insura otra cosa es la acumulación de cosas chicos aunque no lo crean de las plagas es eso mire algo por ejemplo que si yo les preguntara creo que por lo menos la mitad me dirían que no ¿cuántas veces entran al famoso cuarto de San Alejo a echarle una limpieza a eso? eso es un generador como tal y no profe yo que voy a entrar por allá eso debe haber de todo pero es que aunque lo tengan muy cerrado muy sellado el perjudical como tal es ustedes porque eso se está transmitiendo a todo el entorno como tal de hábitat que tenga ustedes su casa almacenar adecuadamente no pegar la pared ni pegar el piso o sea la idea es que siempre haya un espacio no muy pegados entonces siempre haya como un mínimo espacio entre las cosas que no sean muy acumulativas que haya desplazamiento como tal entre las cosas que usted coloca no almacenar alimentos sueltos dentro del casillero es decir si usted consumió algo y no lo consumió totalmente séllelo adecuadamente o colóquelo en una zona que no pueda generar una de pronto incubación de un agente externo cumplí con el programa de limpieza la limpieza constante periódica yo les estoy diciendo acá es que todos los días hay que limpiarte todos los días eso sería lo ideal pero estamos sinceros no todos los días lo hacemos pero si por lo menos tener una curiosidad de limpieza limpieza de desinfección no de que limpie otra cosa que se hace muy fácil es que limpiar como limpian ustedes el polvo a las que somos amas de casa también que hacemos con el primer trapo que encontramos limpiamos el polvo cierto y ese paño que lo hacemos lo utilizamos para todo para secar las manos para limpiar o el primer trapo viejo que encontramos en la casa por eso limpiamos el polvo ojo con eso y lo limpiamos lo desinfectamos cualquier superficie debe tener cierto grado cierto grado ahora no es que a la mesa del centro del comedor o la mesa del centro de la sala le coloquen el poco de agua a la persona hay que humedecerla no cierto grado humedad que no levante sino lo que haga es arrastrar como tal al momento de la limpieza la superficie y con otro paño limpio seco podamos aplicar el desinfectante ese es el paso a paso ideal eso es lo ideal como tal instalaciones adecuadas sin hueco ni grietas si lo vamos a hacer alguna modificación interna mirar a lo que estamos expuestos usarla a los equipos de protección personal muchas veces decimos yo pinto la reja listo píntela pero dejamos la pintura todo el día abierta pasa todo el mundo al sol esa puede activar entonces ya no va a ser cuando una pintura fue usada no adecuadamente ella genera como una nata esa nata se convierte a amarilla es decir ya está pasando eso es cuando podemos darnos cuenta que automáticamente estamos estamos generando nosotros contaminación y la aplicamos y la aplicamos en alguna superficie mire todo lo que hemos sumado nos contaminamos nosotros contaminamos la herramienta que en este caso sería una brocha la reja donde todo el mundo pasa donde todo el mundo entra donde todo el mundo la toca entonces cuántos generadores cuántos agentes externos contaminantes estamos generando ojo con eso chicos el uso de estivas durante el almacenamiento de materia prima y productos terminados saber por ejemplo algo que de pronto no es cultura de nosotros es mirar qué podemos hacer periódicamente todos los días no es semanalmente no es una vez al mes por lo menos una vez al año o una vez cada seis meses que es lo ideal es cada tres meses la verdad lo que no estés utilizando lo que no lo que realmente no tenga ninguna clase de uso beneficio para nosotros es echar o por lo menos reubicarlo en otra parte o dárselos a otras personas que de pronto sí lo puedan ubicar eso es lo ideal no acumularnos yo creo que todos tenemos una camisa que nunca nos colocamos una olla que nunca utilizamos unos vasos que nomás los sacamos en diciembre una losa todo eso con el tiempo se genera de polvillo se genera de diferentes que nos pueden automáticamente perjudicar a nosotros para tener en cuenta chicos los equipos y utensilios que se encuentran en el área de fumigada deberán ser lavados y inspectados antes de ser usados lo que ya les he explicado el personal de almacén debe informar inmediatamente al observar la presencia de una plaga para su lugar de servicio de control de fumigación eso más que todo ya es cuando ustedes trabajan en la que llegaron a una zona y que vieron que se entablas y que vieron que ser todo ello un botadero de basura todo eso como es ustedes lo tienen que identificar y mirar los problemas contra que puedan entender ¿cuál es el abastecimiento de agua potable? el agua que por reunir los requisitos agonolépticos físicos químicos y microbiólicos deben ser consumidas por la producción humana sin producir efectos adversos a la salud lo hemos hablado desde el principio de la clase nuestro mayor recurso es el agua siempre y cuando sea adecuada para el consumo de nosotros pero si nosotros no cambiamos las acciones diarias del quehacer diario con arrojar simplemente una colilla de café perdón bueno el bagazo del café también es una que le tenemos la costumbre de que hicimos el café los que hacemos café no con cafetera sino café tradicional y donde lo arrojamos al drenaje grave error porque acuérdense que se está yendo a la tubería y en la tubería hace choque hace encuentro con todo lo de filtración que debe generar los demás agentes externos que se están contaminando entonces el acueducto no va para tanto no hay cama para tanta gente ojo con eso o cuando hacemos el 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 residuo también de digamos de comida a veces también lo dejamos ahí en el drenaje ya se los dije antes de cuando vayamos a retirar los platos de los comensales del comedor o cada persona o cada persona limpien el plato una opción cual podría 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 ser tengan a la mano servilletas que eso no no tiene mayor costo hay servilletas muy muy económicas y que vienen pues en una cantidad y con una limpien y en esa servilleta va a ir ubicada en la bolsa con los papeles que se extraigan de lo del papel de lo de los baños o las zonas sanitarias entonces cerraron la bolsa y automáticamente que por ejemplo comieron enlatados lo mismo las latas en un solo lado en un solo bolsa y va también aparte las botellas no las combinen si saquen solamente una bolsa plástica son cosas que poco a poco no de la noche a la mañana se logra pero poco a poco se puede ir y se puede ir trabajando ¿listo? ¿qué controles se deben tener los tanques al almacenamiento? ya ahorita se cuenta con muy buenas cosas de desinfección he escuchado acá y no son no son costosos sería lo ideal que por lo menos periódicamente cada tres meses una vez cada seis meses dos veces al año qué sé yo los tanques aéreos los tanques internos de las casas lo de los mismos baños hacerle la desinfección porque con el tiempo por más de que el baño tenga su buen funcionamiento y descargar ellos traen una laca una primera capa ustedes ven como tal la poceta pero eso con el tiempo va soltando como un polvillo que es la laca con la que la cubren para que no se desgaste tan fácilmente eso a medida que se vaya evacuando la zona sanitaria eso genera olores que esa inhalación sumada con las heces y demás de los desechos humanos automáticamente es tóxico para nosotros mismos entonces miren que con pequeñas acciones por lo menos verificar que esté funcionando verificar que no haya este pues que estén evacuando aguas donde no debe ser las aguas de las matas las matas que se nos crean también pueden generar agentes contaminantes verificar la concentración de cloro residual en el sitio de salida de las posesiones es decir que no haya mayor activación de lo normal el cloro residual es como todo lo que usted genera como químico que es lo que el saneamiento básico tiene que purificar para que nos llegue nuevamente ese líquido como agua para que no sea nocivo para nosotros la lista le mostró verificación de aguas potables analizando el aspecto microbiológico y fisioquímico de una prioridad mínima una vez al año ya se los acabo de decir es importantísimo chicos y sobre todo y sobre y sobre todo los microbiológicos los que no vemos chicos creemos no el tanque no a quien se sube por el techo ojo chicos con eso esperar que realmente que realmente si lo podamos lograr hasta nosotros mismos hay tanques que se facilitan que pues la persona obviamente con las precauciones del caso lo que digo tratar de limpiar hay ya hay este desinfección desinfectantes que lo pueden lo pueden lo pueden trabajar y lo pueden aplicar lo dejan activar y nuevamente lo retiran y ahí sí vuelven a llenar los tanques ¿listo? bueno chicos nos quedan sino 10 minuticos rápidamente no sé si tengan preguntas hasta acá pues como les ha parecido la primera parte les gustó la sesión sugerencias comentarios si fue si fui como muy puntualizada o creen que de pronto debo profundizar en algo más ustedes me dirán los escucho y les digo cuál es el taller no todos a la vez tienen que perder el miedo la profesora no muerde por la cámara a ver no veo los que los que siempre me participaban me abandonaron los aburrí profe pues a mí me parece todo muy bien entendí todo lo único que no puedo entender bien fue el principio porque no me no me salía el audio pero ok gracias me regalas tu nombre Valentina ¿tú eres Valentina? sí Valentina Durán ok Valentina entonces te gustó cómo está la clase quedó todo entendido pues obviamente la primera parte porque tuvimos el problema del sonido pero te pareció que quedó bien sí todo quedó bien quedó muy muy especialmente quedó todo bien explicado muchas gracias bueno esa es como la idea alguien más Didi que estaba como perdidita cuénteme ya se pudo como ubicar mejor de que estábamos hablando yo creo que sí bueno como dice la compañera al principio pues sí estaba perdida por lo que no me había podido conectar pero sí muy muy claro todo entendí todo ya al final muy bien me gustó mucho la clase gracias bueno después pero juicito pero es el otro sábado a ver por ahí Pedro que lo he visto como muy juicioso conectado pero no me habla no me saluda Pedro por ahí está conectado Mireille Dayani alguien más quiere aportar bueno mientras que se anima les voy a explicar el taller que les tenía es algo muy sencillo se acuerdan que antes que hicimos el pequeño break de 10 minutos les dije que consiguieran de 2 a 4 elementos lo primero que ustedes encontraron en su casa pero que ustedes creyeran que es de de utilización de todos los que viven en su casa de pronto alguien que me lo quiera me quiera decir que que consiguieron pues para se anima bueno mientras que se animan les voy a mostrar les voy a mostrar los los que yo tenía para que ustedes vean de qué se trata la idea es lo siguiente ustedes van a ubicar 4 elementos yo pues tuve a la mano 3 me permiten me disculpen un momento que me vaya a agachar para traer los otros 2 ok es que me quedaba difícil tener los ojos acá mi primer elemento es un lapicero lo pueden ver todos ahí ¿cierto? ¿cuál es la idea? la idea es que con un lapicero todo lo usamos en algún momento de nuestras casas y todo y nosotros todo el tiempo lo usamos ¿cuál es la idea? que con pequeños elementos como un lapicero ya les mostré primero ya les explico además el lapicero tengo un termo para los que somos cafeteros saben que esto es primordial para nosotros que para donde vamos tenemos que llevar cafecito un termo y tengo mi pocillo ¿listo? ok ¿cuál es la idea? si yo a ustedes les preguntara ok chicos esos son mis 3 elementos de trabajo de todos los días pero igual yo termino mi clase desconecto todo y lo dejo todo ubicado en la cocina y pues esto lo coloco en mi bolsa en mi cartuchera que yo tengo de mis elementos yo le dijera dígame ¿cuál serían los puntos de mayor impacto de infección que yo tengo en un lapicero en mi lapicero ¿cuál creen ustedes que sería? los dedos los dedos número uno no ese sería receptor los dedos mis dedos serían receptor ¿cuál sería el emisor Valentina? las huellas una ¿cuál más? miren el lapicero te lo estoy mostrando ¿qué creen ustedes? ok voy a hacer el ejemplo para que me entiendan normalmente uno ¿cómo utiliza el lapicero? lo utiliza así ¿cierto? listo escribiendo pero es que imagínense que muchas veces hacemos lo siguiente entonces chicos y entonces chicos imagínense si es un lápiz entonces chicos ¿cuántos agentes de infección tengo en un lapicero? cuando no se escribe peor porque hacemos esto qué pena que lo haga quisquear a lengua y a rayar a ver dónde con lapicero hasta le colocamos en la planta de los zapatos que porque eso funciona entonces tenemos la punta en el buen sentido de la palabra me disculpan la punta con la que yo la parte donde estamos colocando nosotros nuestras huellas como decía Valentina y la parte superior porque es la que llevamos todo el tiempo y esto genera un agente mecanismo o sea es decir activa en nosotros esos mecanismos como esta polilización digamos de magnetismo que genera que altere nuestro estado normal miren sacamos tres de un solo lapicero o sea cuántos errores diariamente hacemos que vamos a escribir y empezamos que y qué y a ver y cómo lo hago y no sé qué y escribo de ahí yo misma estoy generando una acción una acción de que me puede infectar cuando empiezo que me quedo pensando o estoy tocando mi piel estoy tocando mi piel y si tengo como el caso mío que tengo piel delicada que fácilmente atrae automáticamente el famoso champollido y obviamente como decía Valentina nuestras huellas o los dedos ¿por qué? porque suelto el lapicero y empiezo a tocar o me toco yo mismo ¿listo? esa es la idea chicos que ustedes empezaron ahora vamos con el segundo el vaso ¿dónde creen ustedes que pueda pueda seguir agentes de contaminación? en la boca y en las manos en la boca y en las manos esos son receptivos y emisores ¿dónde me transmiten? en la boca del vaso y en el mango si señora me hice entender perfecto si señora en la boquilla en la boquilla que es la que tiene contacto directo con nosotros y si ustedes ven acá el mango traten de seguir mi dedo el mango tiene unos pequeños aberturas aberturas ahí eso se convierte en un generador en un cultivo de generador de contaminantes ¿por qué? porque es lo que hacemos es cogemos la esponja la vamos y ya pero nunca nos fiamos en toda la estructura como tal que pueda traer el vaso que pueda traer los platos que pueda traer las ollas entonces sería agente y el último en el termo ¿dónde creen? la tapa muy bien número uno la tapa ¿cuál más? ahí en esa boquilla donde uno abre exactamente en el filtro contenedor de temperatura ¿pero por qué profe? porque uno hace esto destapa y coloca y como la tapa sirve de ¿cierto? termine todas las acciones que estoy haciendo fácilmente y peor lo dejamos expuesto entonces este material no se lo alcanzan a ver este fácilmente se puede decir que es de acero pero es acero que al 10-20 que de nada se derrite o sea ya el calor automáticamente se derrite si no se desinfecta ¿cómo se debe infectar? profe ¿cómo se desinfecta? enséñenos agua fría agua caliente agua con vinagre agua fría y se lava con jamón ¿listo? todo lo que sean termos lo que sean termos de café de todos los que sean termos de los niños ojo con el agua caliente ¿no? porque si hay unos que son muy de plástico pues obviamente se van a soplar o a derretir que los manitos ¿me hice entender chicos? ¿les gustó? sí señora ok chicos tengo las 12 y un 12 y un minuto estaríamos cumpliendo la jornada gracias por asistir espero que pues les haya gustado como tal la primera sesión ya mismo termino y les envío vía whatsapp el taller el taller es muy parecido a lo que les acabo de hacer muy rápidamente la idea es que nos demoraron más cada uno nos trae un pero la verdad con tanta interrupción de que se me caía el internet espero que ya para el próximo sábado tenga un plan B mejor y este van a hacer el taller todo el taller me lo envían al correo ahí está muy especificado igual como les dije horario oficina pero cualquier cosa me escriben con mucho gusto les voy a ir contestando a medida que pues se me facilite hasta cuando hay plazo les voy a dejar plazo para la entrega hasta el día viernes o sea un día antes viernes en la mañana o sea hasta el mediodía para que yo tenga el viernes en la tarde de poder recolectar todos los trabajos y mirar quienes han cumplido y poder llegar a solucionalizarlos el sábado en la próxima clase ¿listo? ¿les parece? ¿quedó claro? sí ¿señora? ¿listo? ¿señora? ¿señora? ¿listo? entonces fue un placer espero que les haya gustado espero que se animen los demás compañeros para el próximo sábado pues cualquier cosa el próximo sábado si pueden tener como una agendita a la mano porque si les voy a dictar ciertos químicos para que los vayan conociendo los vayan indagando ustedes mismos para no ser tan tediosa la clase el tal químico con tal porcentaje nunca terminaríamos entonces les voy a dar es como un pequeño vocabulario como de los más comunes para que los tengan presentes ¿listo? de toda la clasificación entonces chicos un placer me despido voy a dejar de compartir para irme a pausar la grabación y dar por terminada pues la 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 clase muchísimas gracias por haber por haber participado y espero pues vernos el próximo sábado si no tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer o alguna sugerencia porfa traten de de pasar la información a nuestros compañeros que nos pudieron comentar que revisen las diapositivas que cualquier pregunta o duda que me escriban o el próximo sábado en la primer ratito pues socializamos las dudas ¿vale? ¿preguntas? ok profe gracias señora listo entonces feliz tarde feliz sábado que descansen chao 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 chao